Bueno y para ampliar el tema de Álvaro Montero, desde la perspectiva legal, hoy nos acompaña desde Bogotá, Colombia, Sebastián González, quien es abogado deportivo, experto en este tema. Comuniquémonos entonces con Sebastián, llamemos a Sebastián. Aló, Sebastián, ¿cómo andas? Te hablamos aquí desde las 5.50 en Toronto, Canadá. ¿Cómo te encuentras hoy? Henry, Juan Pablo, muchísimas gracias por la invitación, un saludo a todos los oyentes de las 5.50. Muy bien, muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes cómo están? Muy bien, muy bien, aquí pues discutiendo el tema de Álvaro Montero, pues la verdad para nosotros ha sido verdaderamente un tema de polémica, ya en redes sociales lo hemos empezado a hablar y pues bueno, tenemos ahora la gran oportunidad de tenerte aquí con nosotros en así sea vía telefónica para que hablemos un poco del tema de Álvaro Montero. A mí me gustaría que por favor nos explicaras un poco toda la actualidad, todo lo que está sucediendo con Álvaro Montero y cómo es este proceso legal por doping, cuáles podrían ser las sanciones, las consecuencias, todo esto. Por favor, lo que nos puedas contar. Muchas gracias. Ok, ok, Henry. Bueno, me presento para toda la audiencia. Mi nombre es Sebastián González, abogado experto en derecho deportivo colombiano. Y bueno, entrando en materia, el tema del proceso de Álvaro Montero pues comienza, como todos sabemos, en la semifinal contra Medellín el año pasado. Se le practicó la muestra fisiológica a Álvaro y pues lamentablemente se conoció la presencia de una sustancia conocida como isometepteno. Esta sustancia es prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje. Es una sustancia que no es considerada como sustancia específica, es decir, que no es una sustancia S1 o un anabólico. No está considerada como una sustancia pronto complicada en el tema del dopaje. Y puede ser adquirida o puede permanecer en el organismo del deportista por un producto contaminado o por una sustancia de médica, aspirina, bueno, un antigripal. Entonces, pues en ese sentido, no es una sustancia difícil de manejar. Para el abogado deportivo creo que esta sustancia es manejable, es defendible. No es como una grado S1, un boldenona, un creputemol, por ejemplo. Entonces, en ese sentido es manejable. La situación es compleja porque obviamente lograr que crezca su carrera profesional y salir del Tolima, abrirse otros campos en otros clubes por esta situación. Creo que ningún deportista intenta sufrir una investigación por dopaje. Y en este punto es supremamente importante que el periodismo, que los aficionados sean muy cautelosos porque la palabra dopaje es supremamente fuerte. Y el hecho de que una persona, que un deportista esté investigado por dopaje, pues no quiere decir que sea culpable. En cuanto al tema que me mencionabas de la sanción, sí puede ser una sanción entre dos a cuatro años, pero como el isometepteno está considerado como una sustancia específica, creería que el máximo serían dos años. Yo espero obviamente que sean cero menos, pero pues es lo que puede pasar. Es la situación actual. Y pues habrá que esperar la decisión disciplinaria de la I Mayor para determinar si es absuelto o se le condena por esta explicación. Bueno, no, pues muchísimas gracias. Ahí nos aclaras bastante bien el tema de Álvaro Montero. Tú me has dicho que es una situación defendible. De pronto tú crees que, dado el caso de la sustancia que se encuentra, ¿tú crees que sea prudente seguir llamando a Álvaro Montero a la Selección Colombia? Lo decimos es por el tema de que en cualquier momento se produce una sanción y no solamente el Tolima pierde su arquero, sino también la Selección Colombia. En tu opinión, ¿cuál es como la forma en que tú ves esta situación? Sí, 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 claro, Henry. Pues mira, esta sustancia no suspende de inmediato por la clase de sustancia, porque es un S6, es una sustancia que está dentro de las específicas S6, que no facultan a la Agencia Mundial Antiopaje o a la Federación Colombiana de Fútbol o a la I Mayor de sancionar al deportista de manera inmediata. Sí, precisamente por eso, porque no es una sustancia supremamente fuerte, eso es defendible. Entonces, pues en ese sentido, pues claramente no, o sea, Álvaro tiene que seguir acompañando a nuestra Selección Colombia a donde vaya, tiene que seguir entrenando, tiene que seguir jugando en el Tolima, preocupándose por su situación como profesional y dedicarse a jugar fútbol, a lo que ama, a lo que le apasiona, a lo que es bueno, a lo que le nace hacer. Entonces, desde el punto, yo creo que no sería viable no dejarlo jugar en la Selección Colombia o pensar que en algún momento por esta investigación se le pueda condenar a él. En ese sentido, si me hago entender, creo que no sería sano tampoco con el deportista hacerlo. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias por toda la ayuda y toda la claridad. Bueno, finalmente, quisiéramos, quisiéramos que nos contaras un poco de tu trabajo como abogado deportivo, que nos dieras de pronto tus redes y nos contaras en sí cómo es la labor del abogado deportivo, cuál es el campo de acción, cuáles son las funciones y cómo es la diferencia entre el abogado tradicional y el abogado deportivo. Bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram, en Facebook como arroba sebasabogadodeportivo, lo mismo en YouTube, Sebastián González, que es un abogado deportivo. En YouTube, pues, tratamos de generar contenido relacionado con todos estos temas de derecho deportivo y consejos para deportistas, consejos para formadores, consejos para incluso los clubes aficionados. Y bueno, con relación a la pregunta de qué es lo que hace un abogado deportivo, pues, básicamente, un ejemplo claro es la defensa de los deportistas en casos de opaje como el de Álvaro Montero. En este caso, digamos que sería la representación de esa investigación ante la I Mayor, después ante la Federación Colombiana de Fútbol y, eventualmente, si hay que ir al TAS, pues, habrá que ir al TAS en Suiza. Temas de transferencias, temas de negociar los derechos económicos de los deportistas en las transferencias. Hay muchos deportistas que no saben que tienen, según el estatuto del jugador de la Federación Colombiana de Fútbol, el 8% en su transferencia como monto económico de ellos, para ellos. Hay muchos intermediarios, hay muchos agentes, hay muchas personas que se aprueben. Y esa es mi idea, esa es mi idea, generar ese conocimiento que los deportistas sepan que tienen esos derechos y que, pues, no los buleren en su parte deportiva y en su parte, pues, económica. También nosotros manejamos en la Fútbol la representación de esos clubes deportivos que forman jugadores y no saben cómo solicitar unos derechos de formación, no saben qué son los derechos de formación, no saben qué es un mecanismo de solidaridad. Entonces, brindamos una mentoría de formación precisamente a sus clubes. A eso, pues, nosotros nos dedicamos y, pues, también a contratos de patrocinios, a asesorar a los deportistas en sus temas de derechos de imagen, en sus temas contractuales. Eso es lo que nosotros nos dedicamos y, pues, la diferencia con un abogado tradicional, pues, es totalmente otro cuento porque el tema del derecho en nuestro país de pronto está un poco más avanzado en Europa, pero, pues, acá nosotros hablamos de derecho penal, de obligaciones, derecho civil, tributario, pues, lo que se conoce. Entonces, esa es como la gran diferencia en ese aspecto. Vijo Henry, pues, a todas las personas que me quieran seguir, ahí están las redes sociales. La intención es hacer crecer el deporte y lo más importante, pues, salvaguardar los derechos de los deportistas. Bueno, Sebastián, te agradecemos muchísimo tu ayuda y tu participación en la 5.50. Sabes que también aquí estamos presentes para lo que podamos ayudarte. Y, bueno, te agradecemos muchísimo y esperamos contar contigo en una nueva edición de nuestro programa. Claro que sí, Henry, Juan Pablo, muchísimas gracias a toda la audiencia, muchísimas gracias y un abrazo. Que estén muy bien. Yo sé que les va a ir muy bien en la 5.50.